Hola, hola amigos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en el maravilloso puerto de Veracruz. Hoy conoceremos un lugar poco conocido acá. Muy cerca del puerto de Veracruz se encuentra el pueblo de Antón Lizardo, al cual nos dirigimos. Desde acá nos dirigiremos a nuestro destino, la Isla del Medio. Ese pedacito del Caribe, acá cerca del puerto de Veracruz, donde la arena es blanca y los increíbles tonos de azul turquesa en el agua del mar. El recorrido hasta la isla, desde la playa de Antón Lizardo en Lancha, es de aproximadamente 15 o 20 minutos, en el cual podremos observar también algunas islas durante el recorrido. El tiempo de permanencia en la isla es de 3 horas, donde puedes bucear, puedes nadar, puedes también hacer un recorrido por toda la isla para conocer sus lugares. Recordemos, respetar todas las áreas de la isla. Podemos disfrutarla, pero sí tratémosla con respeto, para que se siga manteniendo de esta forma y podamos seguir visitándola. El día que la visitamos estaba nublado, y aún así pudimos disfrutar de toda la belleza de la isla. Recuerden llegar temprano para que no haya mucha gente cuando llegue. Las lanchas empiezan a salir a las 9 de la mañana desde Antón Lizardo.